Vivir en un estado de caos continuo, sin ciertos límites saludables, empezando cosas y dejándolas a medias, renunciando a nuestros sueños porque no nos ponemos a ello, eso sí es complicado y sumamente triste, y además nos hace sentir muy culpables, un cóctel perverso. Creo que si todos viéramos claro que la falta de perseverancia nos está perjudicando a muchos niveles, desde la salud hasta el aspecto económico, tomaríamos medidas urgentes para cambiar la situación. Haríamos lo posible por organizar mejor nuestro tiempo, por planificar objetivos a largo plazo que sean tan fáciles que no tengamos la tentación de abandonar, por mejorar nuestra capacidad de compromiso. Si crees que organizarte y ser constante es difícil, mira cuántos problemas te está causando el no serlo. ¿No te empuja esta idea a tomar acción y salir de la desorganización y la parálisis?